La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó 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 Alléluya 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 Resucitó Alegría Alegría Hermanos Que si hoy nos queremos Es que resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Si con él morimos Con él vivimos Con él vivimos Con él cantamos Aleluya Aleluya Amén Aleluya 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 Me� Aleluya aleluya, aleluya, resucitamos. Gracias.